¿Qué os ha parecido el colo de la Concha Reciera? Bueno, ahora tenemos una pequeña sorpresa. A ver, es un niño, él, que ya la dedicado casi siempre a esto. Pero estaba un poco tímido. Así que nos va a necesitar una pequeña poesía. Él se llama... Julio Francisco. Sándoriz. Buenas tardes, querido público. Voy a recitaros una pequeña poesía. Cuenta una historia y toma. Siglo se hace con gran saña, por esa oscura montaña, a su muñe emperador. Era francés. Su vestido formaba un hermoso juego. Capa de color de fuego y pluma de azul color. ¿Qué pedía la corona de Aragón? ¿Se la dieron? No. Bernardo es del campeón día con la gente que traía. Bien por ella le grito. Entonces van a los valles y canta a los montañeses. Van a los vistes franceses en esa de los desvalles. Aplausos. ¡Bien! 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 viene de casta ya, ¿eh? Hay que empezar con el pequeño para que la tímida no esté mejor, yo no tenga más tímida y la respuesta más, ¿eh? ¿Cómo queremos presentar a los sueños formidables y entusiastas artistas, jóvenes, llenos de alegría y felicidad? Han ensayado muy mucho para alegrarnos para alegrarnos esta tarde. Ellos son los formidables bailarines del Club Jubilado Bienvenido con un bonito baile. Le damos a leer con cariño y un caluroso aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!